Que te cura medicina Que te cura medicina Es una conciencia que viene desde el cielo Que viene desde abajo y de todos los extremos Es aquí ahora donde encontrarás Esa luz eterna que te hará vibrar Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Que te cura medicina Que te cura medicina de los héroes Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos Medicina Es una conciencia que viene desde abajo y de todos los extremos